Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Ella juró que sería la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron Ay, qué tristeza me dio, cuando llegaba al río Bravo Hace tres días que se fue, sus padres se la llevaron Un retrato ella me dio, aquí lo traigo en el pecho Cada vez que yo lo miro, yo lo suspiro y lo beso Un retrato ella me dio, aquí lo traigo en el pecho Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando De Reynosa le escribí, debe de estarme esperando Voy a cruzar la frontera, la cita se está llegando Voy a cruzar la frontera, ya estoy arriba del bar Ya voy con rumbo a Macalé, me voy buscando a mi amor Después le sigo cantando, porque ya se arranca el bar Voy a cruzar la frontera, ya estoy arriba del bar